En general, la plataforma de SQL Server para minería de datos, en este caso el Servidor de Análisis Services, que es la plataforma o el servidor que vamos a estar utilizando, sobre el cual se construyen los modelos de minería de datos. Y empezamos a introducir un poquito el tema viendo algunas herramientas de análisis sobre tablas en Excel, para el cual estamos utilizando un archivo donde los conceptos eran individuos que compraban nuevas bicicletas y se tenían algunas variables. En las anteriores vimos algunas herramientas de tablas, por ejemplo, para detectar grupos, entre otras, y quedamos en la parte de encontrar típicos. Voy a ir a esa presentación. Pues, quedé ahí porque se había presentado un problema con Excel. De ahí, obviamente, lo resolví, investigué un poquito, y es que cuando uno hace alguna actualización de Windows, a veces son actualizaciones de Office, y generan ciertos, digamos, problemas para los ActiveX de Office. En el caso que se le presente algún problema, hay que eliminar unos archivos temporales que se crean cuando se generan esas actualizaciones de Office, y los archivos son .exd. En el caso que se le presente algún problema a ustedes, los archivos son, ya les voy a poner acá en pantalla grande para que, son esa extensión .exd, son archivos temporales que se crean cuando se utiliza el Office, o Windows en general. Entonces, tienen problemas de compatibilidad con los ActiveX, que son componentes que se utilizan en el ADIN. Entonces, simplemente los buscan y los eliminan, y ya eso soluciona el problema. Entonces, vamos a gestionar con esa parte. Obviamente, si alguien tiene alguna consulta con la tarea inicial número 1, o alguna duda de la sesión anterior, pues simplemente, ahí me los quiero aprovechar, o en el micrófono. Puede ser ahora, o en el transcurso de esta clase. El día de hoy es terminar con esa parte de análisis de tablas. Vamos a ver creo que unas tres herramientas más. Y vamos a empezar a ver, ya cómo crear estructuras y modelos de minería de datos, digamos así, más manualmente y directamente sobre el motor de análisis de services. Y esto va a permitir un poquito desarrollar más con parámetros. Entonces, para introducirles ese tema, digamos ya utilizando el análisis de services directamente. Entonces, voy a continuar con esa parte de análisis de tablas, específicamente con la parte de encontrar anomalías. Entonces, cuando se hacen análisis, pues obviamente es importante, digamos, que después conozcan un poquito, digamos, cómo es el comportamiento de esos datos, digamos, cómo se ven. Y usualmente uno de los análisis que uno hace a peores, digamos, es tratar de encontrar, digamos, datos atípicos o extremos, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque si se incorporan a los análisis, digamos, a los modelos, uno podría tener resultados en frutos sesgados o tal vez no los mejores que uno podría tener si uno le da un tratamiento a priori a esos datos extremos o atípicos. Entonces, ya sean propios datos o un error, hay un problema en los datos como tales o porque efectivamente, digamos, esos individuos presentan esos valores atípicos. Entonces, uno podría tratar de darles algún tratamiento específico o no. Obviamente, pues, cuando se tienen muchos datos, eso hacerlo, digamos, manualmente es complicado. Por tal, por tal motivo, obviamente uno tiene que recurrir, digamos, herramientas, digamos, en este caso tecnológicas para tratar de encontrar esas anomalías. Entonces, la herramienta esta de resultar excepciones que vamos a ver en Excel, pues, obviamente permite esto. ¿Ok? Internamente esto, como ya lo he mencionado a la vez anterior, la idea, lo que hace, digamos, la herramienta por debajo, digamoslo así, es utilizar un método de agrupación o de segmentación de macros o elementos de clustering para determinar, digamos, los elementos atípicos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues, de nuevo, son muy simples. En este caso, hay que seleccionar la tabla de datos y ejecutar la opción de Highlight Exception. Y, simplemente, escoger las variables que uno va a utilizar en el análisis. Uno podría escoger varias o algunas de las variables disponibles en ese de datos. Y, finalmente, ejecutar el reporte para obtener, digamos, los valores extremos. Vamos a ver que hay, digamos, dos salidas o dos formas, digamos, de ver esos datos atípicos. Ya lo vamos a ver directamente en el archivo. Vamos al archivo de Excel. Para que vean cómo se ejecuta. Realmente es muy sencillo. Entonces, para pasarles acá, a este otro monitor, los datos. Estos son los mismos datos, ¿verdad?, que teníamos. Y de los individuos. Consumir variables. Y vamos a ir a la opción de analizar tablas de datos. En este caso, la opción de Highlight Exceptions o, digamos, resaltar excepciones. En este caso, encontrar anomalías o datos atípicos. Hacemos clic ahí. Como siempre, se abre un wizard. Y, en este caso... Bueno, esto es una tabla. Bueno, esta es la tabla que ya hemos visto. Esta tabla con la que hemos ido trabajando. Ok. Y, en este caso, voy a utilizar todos los datos. Para tratar de encontrar, digamos, individuos que, por decirlo así, se alejan un poco de sus grupos en función a sus características. Como tal. Voy a darle aquí a ejecutar. Y se está procesando el modelo. Ok. Ya que ya están los resultados. Esta es la parte donde estaba presionando 0 la vez pasada. Esta tabla, porque este control que está acá, ven que este es como un build down. Es un control active. Y eso era lo que comentaba por un mille. Bueno. Entonces, acá ustedes tienen, digamos, básicamente un resultado inicial. Y esta tabla, lo que resumo un poco, es la cantidad de individuos. Es un número que está acá. Bueno, ese 34 que aparece por acá. Es una cantidad, digamos, de individuos que presentan, digamos, datos atípicos o anomalías. Y acá están ya el desglose por cada una de las variables. Por ejemplo, acá están cuántos individuos, digamos, su estado marital, digámoslo así, presentan datos atípicos. Digamos, originados por esta variable. En este caso, 0. Por ingreso, por ejemplo, tenemos cuatro individuos. Por cantidad de hijos, nueve, y así sucesivamente. Esto que está acá, este threshold, que está acá, simplemente, digamos, un umbral que uno define para parecer un poquito más estricto o menos estricto para la resolución de esos atípicos. ¿Verdad? Entonces, aquí hablaremos como pensarlo como una distancia de los individuos a su núcleo, digamos, como para uno tratar de encontrar esos datos atípicos. Uno puede, digamos, jugar un poquito con este y evidentemente va a cambiar la cantidad de elementos. Interminarse al threshold, aumentan la cantidad de atípicos y de cederse. ¿Verdad? Entonces, digamos que, digamos los 70. Entonces, esta es una tabla de resumen. Obviamente, uno quisiera ver los individuos, ¿verdad? Uno quisiera ver el detalle de los individuos para ver por qué, o para ver todas las variables de los individuos únicamente, no únicamente esta variable, digamos, que está, digamos, ocasionando la atípicidad. Entonces, uno puede ir a la tabla de datos original, y en el tabla de datos original, la herramienta, digamos así, le salta a aquellos registros, digamos, que presentan los datos atípicos. Entonces, en este caso, espero que se vea el mismo color, digamos, estas filas acá, como en un amarillo o verde, no sé cómo mencionan esas máquinas, representan a los individuos que presentan cierta atípicidad. Y en amarillo, y más claro, resalta la variable que está ocasionando, digamos, esa atípicidad, todas las anomalías en ese individuo. Entonces, ustedes pueden navegar su set de datos, ¿verdad? Y ver cuáles individuos son atípicos. O simplemente, pues, hacen un filtro sobre la columna. En los Excel recientes, ustedes pueden poner filtros por colores también. Bueno, entonces, ustedes pueden filtrar todos los elementos atípicos, automáticamente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí pueden ver todos los atípicos. Y se resalta cuáles son las variables, digamos, específicas que hacen que ese individuo sea atípico. ¿Ok? Pues, recuerden que esto tiene que pensarlo en el contexto de un análisis de agrupación, ¿verdad? Entonces, tienen que, por ejemplo, ver de... Si tuviéramos aquí la columna de grupo, pues, recuerden que habíamos ejecutado el método de detección de categorías. Si tuviéramos acá la columna de grupo, digamos, si este fuera el individuo que pertenece al grupo 1, ¿verdad? Entonces, uno compara ese individuo contra todos los de ese grupo 1 y determina, en este caso, esta variable de la distancia del trabajo, digamos, que no es usual, digamos, o se aleja un poco del promedio a su grupo, ¿verdad? Entonces, tienen que verlo desde el punto de vista de certificación, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de encontrar valores, digamos, atípicos. ¿Ok? Puede ser útil simplemente para hacer un poco de curación de datos o, pues, simplemente para analizarlos y impulsar, digamos, ciertos patrones como quisiera, digamos, profundizar. Esta sería la parte de detección de atípicos. ¿Ok? Como ven, es muy sencillo. Son pocos casos y lo que se hace internamente es un método, digamos, de agrupación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Igual, por ahora ahí los tienen por el chat o ahora en el micrófono. Vamos a continuar, entonces. Aquí en la presentación, pues, están los mismos. Bueno, ahora están los pasos. Los reportes, salida, digamos, de la herramienta, en este caso, de esta tarea. Que ya acaban de explicar. Que la siguiente herramienta que estaba pendiente es la parte de análisis de escenario. Esta parte es interesante. Y la herramienta permite, digamos, hacer dos tipos de simulaciones. Que al final lo que hace, obviamente, lo que se está ejecutando por debajo de la reducción logística. Pero la herramienta, pero, la tiene dos aplicaciones. Una es llamada GoalSick. Que es como para alcanzar una meta. Uno define, digamos, una meta específica sobre una variable. Y determina cuál sería, digamos, el impacto en las otras variables para poder alcanzar esa meta. Esta sería la parte, acá que dice GoalSick. Uno define una meta específica. Y ve el impacto sobre otras variables. O, por viceversa. En un análisis de WhatIf. Que diría, ¿qué pasa si uno me explica en una variable? ¿Cómo se impacta en una variable objetivo? Entonces, básicamente, es, eh... Las dos, digamos, los dos, eh... Los caminos posibles. Las dos direcciones posibles del análisis. ¿Ok? Al entero, digamos, está ejecutando algún método, digamos, en sentidos opuestos. En este caso, esta herramienta se puede utilizar tanto para una fila de datos específicas. A lo mejor uno puede hacer un análisis sobre un individuo. O uno puede ejecutar toda la tabla de datos. En el análisis, en este caso, en el análisis de escenarios. De nuevo, el algoritmo utiliza toda la información de la tabla de datos. Para estimar, digamos, qué tan probable es un resultado. En este caso, por ejemplo, si se usa una meta específica. O el análisis, digamos, resultante al cambiar un valor. Particular bien variable. En el caso del Guarif. Por ejemplo, uno podría, digamos, tener... Uno quisiera determinar el monto que se debe ahorrar. ¿Ok? Para poder comprar un auto. ¿Verdad? Entonces, uno define una meta sobre el monto ahorrar. Eh... Para comprar un auto. Y uno, digamos, determina qué variables habría que cambiar para que eso sea... Eh... Se pueda lograr. O del mismo modo, uno podría determinar cuál es la probabilidad, digamos, de comprar un auto. Si uno cambia ciertas características. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo habría dado sentido. Sería comparar el auto. Pero cambiando otras características. Ese sería, digamos, el resultado Guarif. ¿Ok? Hay que tener claro, digamos, que simplemente no es... El análisis, no es básicamente, digamos, cambiar un campo específico. Y se encuentra una fórmula terminíptica para saber si... Si el escenario se cumple o no. Sino que, básicamente, pues, es una simulación a partir de los resultados, digamos, de casos singulares. O individuos singulares que tengan esas características. ¿De acuerdo? Vamos a ver, primero, la parte de role-sig. O de búsqueda meta. Y, básicamente, digamos, las respuestas que uno se puede plantear con este... Las preguntas que uno se puede plantear con esta dirección, digámoslo así, de análisis. Es, por ejemplo, si uno quiere determinar qué valor debe tener una variable x. ¿Ok? En este caso, la variable que yo voy a modificar. Para que mi variable y tenga cierto valor vector. Es decir, el nivel área de objetivo. Por ejemplo, en los datos utilizados, vamos a ver. Que se va a tratar de encontrar cuál es el valor de la variable en mi nivel educativo. O sea, cómo tengo que cambiar mi nivel educativo. Para que los individuos tengan cierto nivel de ingreso. Entonces, mi variable meta va a ser el ingreso. Y quiero ver. Dado un... Damos un... Un... Una meta específica, digamos, de aumento o decremento de ese ingreso. Que tendría que pasar con mi variable a nivel educativo. Cuando son metas cuantitativas... Perdón, cualitativas. Ahora vamos a ver que hay que especificar un valor específico. Mientras que para las cuantitativas uno puede especificar. Ya sea un intervalo. O uno puede especificar un porcentaje de cambio. Y ahora lo vamos a ver directamente en la herramienta. Un dato. Un ejemplo cuantitativo. ¿Cuáles son los pasos? Es muy simple. Seleccionar una tabla de datos. Que recuerden que tiene una tabla de datos en Excel. Podemos explicar lo que significa eso. En este caso, ejecutar la opción de GoalSig bajo el diseño de análisis. Escoger la variable meta. Después hay que especificar el valor meta. ¿No? Es el valor que yo quiero buscar. Rangos o porcentajes para varias cuantitativas. O valores específicos para cualitativas. Aquí está. Aquí está. Y después seleccionar la variable a modificar. ¿Verdad? ¿Cuáles son las variables que yo quiero modificar? Para tratar de encontrar esa meta. Y ejecutar el proceso. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo en la herramienta. Vamos a verlo en el sencillo. Ese análisis uno lo puede ejecutar sobre una única pila. Voy a ejecutar este filtro acá. Uno lo puede ejecutar sobre únicamente una fila. ¿Verdad? Si bien. Ahora vamos a ver. En análisis uno puede especificar. Uno puede especificar que se haga sobre una fila. Pero obviamente para el proceso como tal. Digamos de decisión. Se valga todo el conjunto de datos. Pero únicamente uno aplica digamos el criterio a la fila seleccionada. Uno puede aplicar el análisis para toda la tabla. Entonces veamos. Vamos a la parte de análisis de tablas. En este caso es en el análisis. Después hay un GoalSig. Entonces vean. Lo primero que hay que especificar. Es la parte de. De la variable MEP. Del target. Ok. Esta parte de acá de target. De la variable MEP. No se puede aplicar esto, no. No se puede aplicar esto. Por ejemplo. Creo que estaba ahí el. En el que ya hemos puesto en la presentación. el ingreso para seguir un ejemplo de la presentación vamos a adquirir el ingreso como mi variable meta y quiero digamos aumentar ese ingreso en un 15% adicional cambiando cierta variable entonces por ejemplo si yo quiero aumentar mi ingreso en 15% cuál sería cuál debería ser el cambio por ejemplo en mi ocupación actual o mi nivel educativo para que yo alcance ese 15% de señal de ingreso como ven yo puedo ejecutar esto sobre una fila, la tabla, en este caso la fila seleccionada, en este caso es la fila número 6 de la hoja de datos uno puede especificarlo sobre toda la tabla obviamente si lo especifican sobre toda la tabla en este caso es una tabla relativamente pequeña entonces se ejecuta fácil, rápido y ustedes también para este análisis ¿verdad? para este análisis ustedes pueden escoger o escoger ciertas variables únicamente para que se tome en cuenta en el análisis o no mientras utilizamos las todas ejecutemos el método y vamos a escoger el ingreso con el porcentaje voy a cambiar el nivel educativo voy a poner sobre toda la tabla y de nuevo un error un segundo para que se tome y se le puede ejecutar sobre un individuo voy a ejecutar sobre toda la tabla voy a dejar sobre toda la tabla voy a dejar de hacer la visión y no sé qué pasó voy a ejecutarlo un segundo para abrir la excel y vamos a ver y de nuevo en este escenario se pone un sitio pues tenemos el income un porcentaje cambiando el nivel educativo voy a dejar de ejecutar ahí está trabajando voy a dejar un poquillo más porque tienen que pasar de nuevo toda la tabla bueno siempre voy a pasar de toda la tabla para hacer el análisis pero para asignar digamos los criterios en este caso va a ser para cada uno de los individuos entonces voy a dejar de ejecutar entonces les he terminado vamos a hacer el resultado el resultado digamos consiste en modificar la tabla la tabla digamos es inicial sobre la tabla estamos trabajando entonces ¿qué es lo que hace? es un sitio más pequeño ¿qué es esto? lo que hace sobre mi set de datos original ok se agregan dos columnas nuevas una columna es importante y es el día que digamos si si se logró digamos alcanzar la meta yo especificaba por medio de algún cambio en la variable en este caso en nivel educativo sí entonces si se alcanzó la meta o no simplemente es un check decir o no ok y ¿cuál es el cambio que debería tener este individuo ok ¿cuál será el cambio que debería tener este individuo para que en este caso en mi meta se lo o sea en este caso bueno ahí lo puse el bico que era en 120 en este caso especialmente el ingreso por 20% es cuando tomemos este individuo el número el primer individuo ok en este caso el individuo con este ID su nivel educativo es bachiller y en este caso lo que significa es que debe tener un partial college para poder un cambio hacia partial college para que tenga un ingreso superior al 20% de la actual entonces fue la interpretación y así sucesivamente para cada uno de los individuos cuando se encuentra una X o un 0 dentro de un menos 1 perdón básicamente es que no se pudo no se pudo encontrar el secretario de alcanzar el 120% cambiando únicamente esa variable educativa quiere decir por ejemplo que eres cambiando las variables u otras para alcanzar esa meta pero específicamente en este escenario que ejecutamos que es esta meta del 120% y esta variable a cambiar no se logró en la meta especificada ok este sería el análisis de escenarios en la dirección digamos de GoalSick ok ahí están los pasos especificados en la presentación y también aparte cuando uno especifica una única fila como salida en este cuadrito aparece también digamos cuál es el cuál es el valor más cercano posible ok cuál es el valor más cercano posible y es lo mismo que aparece acá ok ese mismo ese mismo perdón es el mismo valor que aparece acá y si bien no se alcanza la meta digamos cuál es el valor más cercano perdón cuál es el valor sobre esta variable que me acerca más e ingresa un 120 pero en este caso no se cumple por ejemplo si hubiera sido 117 por ciento por 119 sería digamos si hubiera alcanzado el 120 pero no sería el cambio que hace que se acerque más a esa meta ¿de acuerdo? esa es la interpretación ok aquí están los mismos pasos y la interpretación ok veamos la otra parte del what is que sería la función inversa básicamente lo mismo veamos pero en la otra dirección bueno si alguien tiene una pregunta por favor ahí nada más abren el micrófono o me estén por el chat esa función what is es básicamente la inversa al goal zip y en este caso lo que uno quiere determinar es el valor de una variable objetivo al cambiar una variable de análisis entonces es como es lo viceversa digamos ¿qué pasa si yo cambio el pronomín educativo a una variable x fija cuál sería el impacto en el ingreso entonces simplemente es el inverso ¿verdad? entonces este este análisis o esta opción nos encuentra en respuesta a los representantes del tipo de cuál sería el valor de la variable y objetivo en este caso si se cambia una variable x a un valor alto ¿ok? por ejemplo en los datos vamos a utilizar el ejemplo de tratar de determinar si un cliente compra o no bicicleta al incrementar el número de hijos esa es la que vamos a hacer ¿ok? entonces pasen ya los pasos sencillos de nuevo voy a seleccionar la opción de what is escoger la variable a cambiar ¿ok? en este caso especificar el valor específico a esa variable para el caso de variables cuantitativas uno puede especificar un porcentaje de cambios sobre esa variable y posteriormente seleccionar la variable a modificar en este caso la variable met y ejecutar el proceso para ver los resultados entonces hagamos ese ejemplo que estaba ahí que es cambiando el valor de hijos a un valor específico ¿qué pasa con el variable objetivo de comprar el bicicleta o no? de nuevo uno puede especificar todas o algún conjunto de las columnas o variables disponibles y el análisis se puede especificar sobre una fila o sobre toda la tabla de datos entonces vamos llegándolo en el Excel vamos a hacer el término análisis ¿ok? que está en la presentación en este caso recuerden que es la opción what if vamos a cambiar vamos a cambiar la cantidad de hijos con unos 3 igual estos valores que están acá simplemente se obtienen automáticamente a partir de los valores disponibles en el Excel de datos ¿verdad? entonces así es como se obtiene y vamos a ver qué pasa con la variable de comprar el bicicleta ¿ok? de nuevo ejecutamos sobre toda la tabla ¿ok? ejecutamos sobre la fila actual que sería esta que está acá ahora este individuo ¿te hicimos alguno que no haya comprado bicicleta para ver si cambia así? por ejemplo ¿eh? que no haya comprado ¿qué sé yo? bueno este es el primero este es el primero ejecutamos sobre esa ok listo acá está el resultado entonces en este caso el resultado cuando uno especifica únicamente la fila actual el resultado simplemente es un nivel de que confías en este caso digamos es una probabilidad alta y con este valor cambiándolo en este caso de 1 a 3 el resultado es si compra bicicleta ¿ok? ese es el resultado del análisis ahora bien esto es un ejemplo muy puntual pero parece ser de datos pero ustedes pueden pensar en múltiples digamos aplicaciones de este este problema ¿verdad? bueno ustedes necesitan digamos generar escenarios para ver qué pasa sobre ciertas variables al también de otras ¿no? ejecutamos sobre todo la tabla para ver el resultado ¿ok? vamos a ejecutar aquí está procesando el el análisis obviamente el que más grande del set de datos pues va a tardar muchísimo más este proceso en este caso son tablas pequeñitas recuerden digamos que toda la parte de creación del modelo y la estructura de manera de datos se hacen en servidor de análisis de servicios directamente ¿ok? el análisis se terminó con un éxito voy a darles esta montaña y de nuevo los resultados son son dos columnas un nivel de confianza de qué tan digamos buena es esta predicción digamoslo así y cuál sería la variable digamos cuál sería el valor de mi variable meta ¿ok? recuerden era comprar bicicleta en función de un valor en este caso específico de hijos ¿verdad? entonces acá acá tienen que verlo digamos de igual forma digamos por tal número de hijos que se ve acá variable y obviamente los individuos tienen valores distintos en este caso le estoy poniendo específicamente tres estoy explicando como que todos tuvieran tres ¿ok? entonces en este caso el resultado voy a ocultar algunos que hubieran más fácil entonces acá están bueno pero oculté mi variable meta original es inteligente digamos ok voy a ocultar esto como que me necesito pues simplemente acá esta es mi variable original ¿verdad? mi variable original y sería mi nueva variable en función de ese cambio sobre la cantidad de hijos ¿verdad? aquí no aparece esa columna de cantidad de hijos cambiado pero pero digamos es lo cual es poniéndole tres me hacen una pregunta en caso que se utilice únicamente una fila realmente el algoritmo siempre se procesa toda la tabla ¿verdad? la tabla se procesa completamente si ustedes especifican una fila o toda la tabla es indiferente esto simplemente es para el resultado digamos para el despliegue final ¿ok? para el reporte final pero siempre el análisis se ejecuta sobre todo al set de datos entonces así es como se aprenden los patrones dependiendo digamos de la herramienta tablas que estoy utilizando ahora en este caso el análisis de escenarios se crea sobre las reacciones pero siempre el modelo se crea sobre todo el conjunto de datos que yo tengo disponible en este caso este conjunto de datos tiene ¿cuántos registros? tiene mil registros ¿ok? si se queda acá la consulta ¿quiste? ok de acuerdo recuerden que siempre se hace sobre todo el set de datos todas las todas las con gusto todas las análisis que hemos visto se ejecutan sobre todo el set de datos simplemente si se instala la opción de ver el resultado sobre una fila simplemente es para despliegue ¿ok? esa es la parte de análisis de escenarios que quería mostrarles como ven son dos formas dos direcciones posibles para hacer el análisis es muy sencillo y es bastante valioso en la presentación están los resultados esta era la parte pendiente de la clase anterior ¿ok? estaba pendiente la parte de anomalías y análisis de escenarios voy a voy a entonces iniciar con la clase dos formalmente que de nuevo voy a terminar esta parte de análisis de escenarios perdón de análisis de tablas ok entonces la primera parte de la clase que doy la idea es terminar esta parte de análisis de tablas y después ver un poquito cómo construir los modelos las estructuras y modelos de minería de datos directamente en la herramienta o directamente en los recursos de servicios utilizando dmx entonces lo vamos a ver nada más ir al esto ya lo vimos aquí hay dos herramientas de tablas que quería mostrarles una es la creación de sport cards ese no es el nombre que está ahí pero no sirve para esto y otra es un poquito una herramienta para ser digamos ventajosada pero vamos a tener esta parte de sport cards todas las herramientas que hemos visto hasta ahora y bueno aparte que son útiles requieren siempre que uno esté digamos conectados con el motor de predicción en este caso con el análisis service ok para poder digamos hacer análisis sobre nuevos individuos en el caso que ustedes puedan o quieran hacer algún análisis obviamente esto tiene la ventaja que si usted no tiene acceso al servicio de análisis service pues no pueden ejecutar el análisis la herramienta de esta de sport cards que vamos a ver ahora por su naturaleza uno de los reportes permite digamoslo así que uno pueda asignar puntajes o evaluar nuevos individuos sin tener que tener conexión directa con el análisis de árboles con el análisis de árboles puesto como tal puesto que el resultado de este análisis de tablas es como van a ver ahora es un scorecard donde se especifican las variables y sus valores y sus puntajes que uno puede asignar manualmente a un nuevo individuo vamos a ver de qué estamos hablando un punto aquí que sí tengo que recalcar es que este análisis de sport cards trabaja básicamente sobre problemas binarios donde uno tenga básicamente dos grupos beneficios de un individuo en un otro grupo es decir como buen pagador o mal pagador ¿ok? traude o no traude entonces cuando uno está creando un scorecard o qué es un scorecard básicamente lo que hace uno es asignar puntajes a cada una de las variables y cada uno de los valores de esas variables que uno haya tomado en cuenta para el análisis entonces en este por ejemplo en esta en esa dispositiva que está ahí uno simplemente tiene un conjunto de variables en este caso cantidad de hijos diferencia del trabajo el número de autos automóviles de ese tipo familiar todos los valores posibles de esa variable si tienen ceros considero cero cantidad de hijos uno tres o uno de tres o cantidad de autos cero uno de dos uno de dos y uno le define el puntaje ¿ok? este puntaje está en función de digamoslo así de clasificar a los individuos en este caso en uno o otro grupo por ejemplo el problema binario y uno define un threshold o un límite que sobre ese score sobre ese punto de tal manera que aparte de cierto umbral uno dice ok esto pertenece a un individuo o pertenece a otro individuo ¿ok? como no sé si se recuerdan la parte de un análisis discriminante que uno define digamos como un límite sería algo equivalente ¿no? para crear los scorecards vamos a utilizar la herramienta que se llama prediction calculator básicamente lo que determina son cuáles son las variables que son útiles para hacer esa clasificación de individuos en cada uno de los dos grupos algo similar como el análisis de detección de influencias que hemos visto y así a los puntajes asociados a esas variables entonces determina varias cosas primero las variables que incluyen y de los puntajes sobre esas variables adicionalmente define cuál es el límite que yo mencionaba expression para maximizar en este caso más de una vez digamos de maximizar ganancias y disminuir pérdidas en este caso maximizar el número de individuos que tienen clasificados en la muestra de datos ¿ok? el ejemplo pues lo vamos a vamos a seguir obviamente con el mismo archivo de datos en este caso es determinar qué tan probable es que un cliente compre o no una bicicleta recuerden que esa variable es binaria aquí ya me explico que tengo una pregunta ok ¿ese puntaje cómo se asigna? ese puntaje bueno me voy a cuidar acá mi método pero ¿cómo se asigna ese puntaje? digámoslo así que ustedes tengan ya definidos dos grupos que tengan definidos dos grupos y sobre esos grupos el análisis básicamente lo que determina primero uno cuáles son las variables que impactan en ese grupo y no son únicamente las variables sino los variables de esas variables entonces digamos un ejemplo muy simple digamos que yo tenga que tenga que tenga autos ok que tenga una variable de autos y con la letra digamos que yo tenga esa variable un ejemplo súper fácil ok que me va a tener si un cliente compra o no bicicletas entonces yo tengo igual los que compran bicicletas y los que no compran bicicletas ok entonces tengo básicamente igual dos clases y quiero clasificarlo y vamos a decir todos los individuos en una de esas dos clases y esta cantidad de autos siguiendo el ejemplo yo puedo tener digamos tres valores es que la gente no tiene autos que tiene de uno a dos autos o que tiene dos o más autos ok o sea en función de todos los individuos ¿verdad? en el análisis en el análisis barrio de la tabla de datos entonces yo puedo tener aquí que los que tienen muchos autos ser más de dos ser más de dos está como extrañada tiene más de dos perdón eso es básicamente tienen una alta probabilidad digamos de que no compren bicicletas entonces cuando a estos yo les voy a asignar un cero eso no me importa mucho para que compren bicicletas a estos de este grupo digamoslo así yo les voy a dar un uno les voy a dar un puntaje de uno y a estos que tienen cero autos les voy a dar un puntaje de dos porque es muy probable que compren bicicletas ok eso es un ejemplo muy pequeñito con una variable ¿verdad? pero básicamente esa es la función digamos ¿cuál es el valor de esa variable digamos que me clasifica más un individuo o una clase específica y le voy a dar más valor a ese puntaje ok esa es básicamente la idea general de cómo se hace aquí no estoy explicando el método en cierto modo tal pero esa es la idea digamos interna de cuál es la asignación o el criterio de asignación de puntajes ok y la idea es que en este caso entre mayor sea el número de puntos ¿verdad? en este caso para esta variable autos pero yo puedo tener más quiere decir que es más probable que compren bicicletas ok más o menos así es como se digamos asignan los puntajes no sé si Ricardo en caso que quieras ver el método como tal te puedo pasar algún documento específico del método pero la idea es ver qué valores específicos de las variables describen digamos más a un grupo o no ok por ejemplo si estás viendo qué sé yo si estuvieras viendo para hacer una analogía como en el ACP ¿verdad? donde tienes ver las variables y las variables uno puede clasificar los individuos o puede ser una relación de los individuos con las variables y ver la dirección de esa variable uno puede decir ok los individuos están asociados con la variable en este caso autos en la misma dirección quiere decir que entre mayor sea la variable autos va a ser digamos más asociados esos individuos con ese grupo algo así ok ¿cómo se hacen los scorecards en la herramienta? muy simple con gusto Ricardo ahí te puedo pasar el detalle del método tal vez para que quede más caro en el futuro me voy a buscar y te lo paso ¿cómo se hacen las herramientas? las herramientas igual es muy sencillas se utilizan la opción de prediction calcular ese es el nombre que le puse en una herramienta se escogen cuáles son las variables que se van a utilizar en el análisis pueden ser todas ellas o no recuerden acá pues eliminar variables que no son útiles como fechas no procesadas o identificadores seleccionar la variable meta en este caso la variable que voy a discriminar o la variable discriminante que me define digamos a qué grupo pertenece un individuo y selecciona el valor objetivo de esa variable meta ok entonces mi variable meta es comprar autos y mi objetivo es que volvemos que clasifique a los que sí quieren comprar bicicletas ok en este caso no importa mucho porque ponen que la variable discriminante y ejecutar el proceso entonces hagámoslo en la herramienta ok hagámoslo en la herramienta para que vean cómo se ejecuta y para que vean también las salidas es sencillo ok voy a quitar esto ok entonces voy a ejecutar esto acá voy a ejecutar esto para dejarlo que no se confunda en este caso sería production calculator y vamos a especificar mi variable objetivo en este caso es que compre bicicleta ok y quiero digamos encontrar los que sí compran bicicleta ok las variables de análisis voy a seleccionar todas nada más voy a quitar esas que digamos aquí al final que son los resultados de los análisis pues no en este caso verdad y esta parte de output voy a poner los dos para que vean una opción es digamos permite aplicar el modelo digamos posteriormente sin necesidad de tener acceso al servidor análisis de servicios voy a ejecutar voy a ejecutar y voy a mostrarles los resultados ok y voy a mostrar los resultados eso que está acá que se ve en la salida principal vamos a ir viendo esta tabla que se ve en detalle vamos a ver si vamos a ver las pruebas este sería digamos el reporte primario para ver varias cosas uno el threshold que arroja el método en función de ciertos valores de mi función digamos a maximidad básicamente son mis falsos positivos o mis positivos positivos y cuáles son las variables digamos que impactan que tiene más impacto para clasificarlo en un individuo en un u otro grupo entonces vean el agitito ahora lo vamos a ver voy a tener a mostrarles esta tabla digamos es la más relevante en esta tabla donde dice attributes van a aparecer todas las variables tienen cierto peso en el análisis para clasificar un individuo en un u otro grupo o sea que están todas por ejemplo está género estado civil están casi todas no sé si todas pero está en la mayoría y están sus respectivos valores ok pues recuerden que yo especificé mi área de los objetivos que era comprar bicicleta y el valor era si comprar bicicleta entonces esta tabla debemos de precisar los que si compran bicicleta ok entonces entre mayor sea el puntaje mayor probabilidad de que compren bicicleta ese es el objetivo entonces vean tomemos varias varias variables un par de variables nada más para analizarlas este por ejemplo estado estado civil en este caso por ejemplo si son casados tienen puntaje de 0 y si tienen soltero tienen puntaje de 45 entonces como que los solteros posiblemente tienen más probabilidad de comprar bicicleta ok por ejemplo si obtenemos la cantidad de de autos la cantidad de autos entonces por ejemplo los que tienen tres o más autos tienen menor probabilidad o sea es un puntaje menor pero lo que uno puede estar interpretando como que tienen menos probabilidad de que compren bicicletas los que tienen de 0 o 1 auto tienen mayor probabilidad de que compren bicicleta ok estos son los puntajes que asignen la herramienta a cada uno de los valores de las variables que impactan en la decisión de tomar de comprar una bicicleta y este es el threshold ok para cómo se define ese threshold bueno ese threshold se define en función digamos de cuál es cuál es mi beneficio eso que estoy seleccionando acá es el número 8 cuál es mi beneficio de clasificar correctamente un individuo ok y cuál es mi costo de clasificar erróneamente un individuo y en este caso decir que si compraba bicicleta cuando realmente no lo compró ok ese sería mi costo y ese sería mi beneficio de acertar ¿verdad? de acertar entonces uno puede jugar con estos costos y beneficios para mover esta gráfica que está acá esta gráfica sería la gráfica de próstata o beneficio en función de estos parámetros entonces por ejemplo si ustedes reducen digamos el costo de clasificar como positivos a los clientes entonces cae el precio que sea 5 entonces esto cambia un poco acá y el threshold cambia ¿por qué cambia el threshold? digamos porque no es tan crítico en este caso no es tan crítico digamos de hacer una mala clasificación de clientes ahora porque el costo es bajo es decir piensenlo digamos como que esto va a servir para enviar una campaña a posibles nuevos clientes que compren bicicleta ahora ustedes utilizan este criterio para ver que tan probable es que un cliente compre bicicleta o no y digamos que el costo de esa campaña por individuo son 5 dólares digamoslo así ese sería el costo digamos de hacer un target a individuos que al final no compran bicicletas y digamos que mi profit de hacer un target a los individuos que si compran bicicletas sea 10 10 dólares o lo que sea ¿verdad? en función de esto se define el threshold ¿ok? ven que los puntajes son los mismos ¿verdad? simplemente lo que uno hace es acá en este gráfico ¿verdad? encontrar cuál es el punto que maximiza en este caso esta curva que en este caso son 502 ¿verdad? en función de estos costos se aumenta el costo obviamente esta curva cambia entonces el threshold va a ser 671 ¿ok? así se define este threshold y esta parte de costos es importante si ustedes quieren definir este threshold ¿verdad? entonces si por ejemplo si lo piensan desde un punto de vista de un score de crédito es muy usualmente es muy usual digamos en originación de crédito tiene un conjunto de variables a todas esas variables le hacen un puntaje por ejemplo el ingreso económico de la persona ¿verdad? el tiempo de empleo etcétera en función de esas variables uno asina puntajes con el objetivo de predecir si ese cliente va a ser un buen o no pagador en el futuro que si durante un año ¿verdad? entonces en función de mi impetito por el riesgo ¿verdad? de mis costos digamos de tener clientes malos o mis beneficios de tener clientes buenos uno puede digamos tirar una curva de profit y en función de eso uno define el límite o el precio que uno quiera digamos aceptar como criterio de apelito por el riesgo para ese proceso de originación de créditos ¿verdad? entonces es una aplicación pero la herramienta en este caso pues es una forma fácil es una forma fácil digamos de generar este tipo de herramientas que no están útiles esto simplemente esta parte es para entender un poquito el modelo y los resultados y el nivel de crédito y adicionalmente genera dos outputs uno uno es una hojita de Excel es un poquito sencillo es una hoja de Excel donde uno puede ingresar nuevos individuos ¿verdad? para evaluar esos nuevos individuos en esta parte inferior aparece la misma tabla que ya vimos la parte superior está el que yo definí en función de la hoja anterior ¿verdad? ven que está ligada a la hoja anterior y acá es básicamente una tablita donde uno puede evaluar nuevos individuos puede ser un modo más grande digamos que viene un individuo ¿verdad? que yo quiero evaluar para ver si va a comprar una bicicleta y en fin de eso digamos negar una campaña o enviar una carta etcétera entonces digamos que ese ese individuo era soltero era una mujer el ingreso era qué sé yo en este rango y tiene dos hijos y bueno no cambiarlo todo hasta el último rato y digamos que tiene esta edad entonces en función de Kafka que dice que es de este nuevo individuo y los puntajes que ya el modelo no determinó este individuo tiene un puntaje total de 724 ¿verdad? lo cual es más alto que C71 y por ende el modelo dice que es más probable o es probable digámoslo así que vaya a comprar la bicicleta ¿ok? entonces es muy útil esta hojita ¿verdad? para evaluar nuevos individuos esto obviamente no necesita estar conectado con el servidor de análisis pues simplemente ya se tiene los puntajes ¿verdad? se tiene los puntajes acá están todos los todos los posibles valores de esa variable en función de mis datos original y simplemente pues es una fórmula ¿verdad? una fórmula ahí para tener el puntaje total también hay una salida digamos como para uno imprimirla que sería este sería el layout o el formato básicamente es lo mismo pero es como para uno imprimirlo ¿verdad? entonces digamos que uno tiene que hacerlo esto con una evolución incinto ahí con las personas uno tiene digamos acceso a la hoja de cálculo entonces uno simplemente tiene todas las variables que impactan en el análisis sobre los efectivos de los valores el puntaje asociado entonces simplemente pues uno chequea ¿verdad? y al final pues simplemente subimos y en función de eso uno determina el sencillo o si no ¿ok? esas serían las salidas de esta herramienta de de creación de scorecards ¿ok? bueno que acá en este caso se llama prediction calculator no se propusieron ese nombre pero no se propusieron los de Microsoft pero básicamente uno puede crear digamos scorecards no se si alguien tiene alguna consulta con con la herramienta con esa tarea de análisis de tablas en la en la en la presentación pues están de nuevo todos los pasos y los reportes con la interpretación ¿de acuerdo? ya para terminar esa parte de análisis de tablas y vamos a ver la última herramienta que se llama bueno yo le puse venta cruzada y a veces también en la literatura o usualmente uno la conoce como market basket analysis o shopping basket analysis y básicamente lo que permite por medio de la sucesión es determinar las relaciones entre elementos de una sola transacción que se compre de productos búsquedas en la web etc básicamente lo que hace la herramienta primero es encontrar digamos los elementos que se relacionan y luego da sugerencias sobre las posibles relaciones ¿ok? acá en este caso igual que por ejemplo en la serie de tiempo obviamente las series tienen que ser cuantitativas y tienen que estar las variables tienen que ser cuantitativas y en forma columnar en este caso para este método los elementos de la tabla deben estar ordenados por el número de transacción ahora os digo que es esto y el precio debe ser constante esto del precio bueno ahora voy a enseñarles como ejemplo para explicarles qué es obviamente este precio simplemente es para reporte necesitar necesitar que es variable de precios que hay para hacer análisis pero sí es importante que los elementos estén ordenados por el número de transacción entonces porque la idea de esto la idea de esto es encontrar relaciones entre elementos y si uno quiere encontrar relaciones de elementos pues de cierta forma uno tiene que poder haber agrupado esos elementos en transacciones qué sé yo por ejemplo si yo fui a una a una página web y compré hoy qué sé yo zapatos para jugar fútbol y también jugué pantalonetas ¿verdad? eso sería una transacción de tal manera que si un cliente en un futuro viene y compra qué sé yo pantalonetas digamos algo así que el método le puedo servir ok entonces usted tal vez sea útil o le puede ser útil que compre también zapatos para jugar fútbol ok a eso me refiero con el concepto de transacción y que sean ordenados por transacción ok entonces ¿cómo se ejecuta esto en la herramienta? bueno hay que escoger la opción de shopping basket análisis hay que definir cuál es la variable que representa esa transacción pues dije lo que aglota los elementos cuáles son los elementos como tal y si que los elementos tienen una variable asociada digamos de precio de costo margen esto simplemente para un reporte de profit digamoslo así opcional o adicional que genera la herramienta pero no es necesario para el método como tal entonces veámoslo en la herramienta directamente en el Excel para esto obviamente el Excel de datos va a ser un punto distinto porque recuerden que tienen que estar ese concepto de elementos agrupados en transacciones en la hoja en este wordbook en este libro de datos hay una hoja que se llama associate y ahí están conjuntos de transacciones entonces vean les voy a explicar el concepto de transacción que sería esta columna que dice el número de orden ok este número de orden lo que dice lo que engloba o grupa es una transacción es decir yo por ejemplo estas dos perdón si estas dos filas corresponden a una transacción terminada 71 y estos son los los elementos de esa transacción que te compraron en este caso sería una llanta una llanta y un kit de estos para arreglar llantas ok esta sería la transacción por ejemplo otra transacción tiene únicamente un producto o sea el cliente viene y compra únicamente un producto que son estos fenders o sea estos los que se utiliza para tapar el barro digámoslo así ¿verdad? esos son los fenders ok y así sencillamente entonces acá están los conceptos un guardabarro estos tienen un guardabarro esos serían los conceptos de transacción ¿verdad? esta variable me dice el concepto de transacción estos son los elementos de la transacción y este es un precio asociado a cada uno de los elementos esta variable es opcional para ganar no se necesita ok lo que se necesita son los elementos y sus transacciones esta variable es útil simplemente para para generar un reporte digamos de posibles beneficios adicionales si uno le sugiere compras a los clientes ok pero lo importante es el concepto de transacción y el elemento de esa transacción ok recuerde que institucionalmente se utilizan reglas de asociación uno para conectar las relaciones entre elementos y después para sugerir elementos ok vamos a ejecutar el análisis vamos a ir a la parte de analizar y acá donde dice shopping master analysis clica ahí y es sencillo ok no se si alguien tiene una pregunta ahí hasta el momento no ok y bueno nos acompañan bastante se nos está William Roberto Ricardo Iván Cristi Alexis y Elaine al final Aldenar y a William Castillo y Jorge González compañeros de la unidad ok bueno lo primero que tienen que especificar es la transacción como tal o sea la variable que me define la transacción en este caso sería el número de orden los elementos en este caso en este yo tengo dos columnas que me representan a la variable categoría y la variable producto yo podría utilizar ambas esta categoría simplemente es un nivel más arriba digamos de cada uno de los productos yo podría vamos a ver esa clasificación por ahí pero en este caso me interesa el producto como tal y acá donde dice are in value está el precio del producto esa parte es opcional pero no es útil para los para ciertos reportes voy a darle aquí a ejecutar voy a ejecutar ahí se está presentando el modelo y contando los factores en este caso de la evolución y acá tiene dos salidas esta es la primera ese es un reporte y este reporte simplemente es un poquito destructivo de las relaciones que encontró entonces acá simplemente lo que hace es encontrar todos los elementos que tienen cierta relación o sea que se vendieron juntos en este caso entonces por ejemplo acá está columna donde dice battle of alquins lo que me dice es la cantidad digamos o en este caso la distribución de los productos que usualmente se venden juntos separados por coma en este caso por ejemplo una bicicleta de cierto tipo y un guardabalos un set de tenders para esa bicicleta en este caso montañera esta variable simplemente lo que dice es cuántos elementos cuántos productos ok simplemente la cantidad de elementos separados por coma por acá y en este caso cuántas ventas se hicieron de esos elementos juntos y acá acá donde se utilizan la variable de precio para ver cuánto es el valor promedio de esa venta y el valor total de esa venta bueno en tal vez ustedes pueden digamos definir cuál es lo que me da más valor por venta en este caso el promedio o cuál es el que me da más valor digamos absoluto por venta dólares o la cantidad de ventas ustedes lo ordenan ahí por el que tiene que quiera digamos para crear un análisis en este caso está ordenado por el valor total del conjunto de elementos vendidos por ejemplo acá hay cosas digamos como uno diría como obvio en este caso era la bicicleta y los guardabarros por ejemplo acá está otro bundle digamos de items que tenemos juntos compremos una botella de agua una para llevar agua y también una un ¿cómo se llama esto? un 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 algo para poner la botella digamos de agua ¿verdad? y la bicicleta entonces tiene sentido esas relaciones ¿verdad? como uno diría pues obviamente si ¿verdad? como uno compra una botella de agua tal vez quisiera comprar el lugar para poner la botella de agua etcétera ¿ok? entonces este es el primer análisis el descriptivo de cuáles son los elementos que van juntos que se venden juntos ¿ok? y el otro y el otro la otra salida sería esta este shopping basket recommendation que es básicamente lo que recomienda la herramienta digamos ¿verdad? si en este caso son elementos que no necesariamente digamos o directamente están están relacionados pero en función de sus conjuntos de relaciones uno podría lograr lograr ventas ¿ok? entonces estas son como sugerencias ¿verdad? entonces esa parte digamos es más valor agregado ¿verdad? por ejemplo acá lo que dice es ¿qué elementos podría ir con otro elemento? ¿ok? pues por ejemplo estos conjuntos de de este tipo específico digamos de botella de agua y tipo digamos de de cage para poner la botella de agua ¿ok? y acá lo que dice por ejemplo son la cantidad por ejemplo de ventas conjuntas que pueden tener esos elementos en función de los datos y así hace como los valores posibles digamos que podrían se podrían tener a partir de ventas conjuntas de esos elementos esa es la parte de recomendación ¿ok? lo que podría resultar muy útil ¿verdad? en el ejemplo digamos de la página web que lo mencioné internamente ese tipo digamos de de compañías lo que tienen son modelos de estos tipos que lo que hacen es sugerir productos en función de obviamente otros productos que se han comprado a otros clientes similares a lo que uno anteriormente haya adquirido o lo que se haya adquirido simplemente pues haya navegado o haya buscado ¿verdad? lo cual pues obviamente genera bastante ventas a esos retailers ¿ok? esa sería la parte de de venta cruzada de análisis de venta cruzada que quería enseñarles y que sean de la herramienta en este caso de shopping más con análisis que se habilita en la opción de análisis de tablas en el Excel que no sé si alguien tiene una consulta por ahí esta es la última herramienta que quería mostrarles de de análisis sobre tablas ¿ok? en este libro de Vera Mayen con ese cual que era en 2008 pueden ver también el detalle un poquito más a profundidad de los de los métodos que están debajo de esto este libro no solamente para etapas de análisis de tablas sino para los siguientes clases después es muy útil en el caso que quieran que quieran profundizar ¿de acuerdo? no sé si alguien tiene preguntas hasta ahí esa era la parte de análisis sobre por el tablas que quería mostrarles ¿ok? si no hay consultas voy ya directamente a la siguiente parte de la clase y la idea es que ya puedan que conozcan un poquito más de cómo funciona esto de de creación de modelos y estructuras de minería de datos con análisis térmico conozcan un poquito más el tronfondo del asunto la parte de análisis de tablas nos ayudó para introducir el tema la plataforma y de paso ver algunas herramientas útiles en el documento de Excel que normalmente la mayoría están familiarizados pero como ya les mencioné en la primera clase la diferencia o la particularidad que tiene es que uno como usuario no ve mucho el método que se está ejecutando por debajo y tampoco la parte de parámetros es muy flexible lo cual pues es una ventaja de ventaja depende de cómo uno lo quiera ver pero el idea de hoy es es utilizar un lenguaje que se llama DMX para enseñarles un poquito cómo se crean o cómo está diseñado digamos esta parte de métodos de minería de datos en el análisis de servicios entonces vamos a verlo desde bajo nivel digamoslo así y eso sustituyendo COVID para que vean cómo se cómo se diseñó esta parte de de estructuras y modelos de minería de datos para posteriormente pues ya crear un poquito más parametrizados entonces vamos a ver vamos a ver primero unos conceptos generales de DMX para saber qué es esto somos lenguajes para crear modelos de minería de datos en este caso en SQL Server Analysis Services y vamos a entender un poquito cómo están conformados o sea la definición entrenamiento y contenido de los modelos de minería de datos por medio de DMX ok ahora vamos a ver que ya vamos a poder crear digamos cosas más más parametrizadas con esta herramienta que vamos a ver que va a ser el máximo estudio ok pues primero que es DMX bueno DMX viene de Data Mining Extensions es un lenguaje que permite trabajar con modelos de minería de datos es específicamente Microsoft y básicamente fue creado para el programa de inferno y lo que hace es o lo que permite es interactuar y crear modelos y estructuras de minería de datos bueno no solamente crearlas sino también pues consultarlas y predecir nuevos elementos a partir de los modelos creados ok pues uno podría digamos definir tres partes tres áreas digamos de DMX una primera parte es simplemente definición de estructuras de minería de datos donde uno especifica digamos cuáles son las variables que van a conformar digamos las estructuras de minería de datos después de una parte de administración que es un poquito de de entrenar los modelos y ajustar un poquito la predicción y finalmente una parte de consulta para ver los resultados de los modelos incluyendo predicción sobre nuevos individuos antes de ver esta parte de crear estructuras de minería de datos empezando en DMX quiero digamos mencionar algunos conceptos que son digamos elementales básicos para que entiendan lo siguiente y tenemos que tener dos claros para cuando estamos hablando de ciertas cosas más adelante en la clase y en las proposiciones primero un atributo un atributo es un elemento individual de información que básicamente lo pueden tomar como una variable puede ser una puede ser una de estado civil como les dije básicamente lo que uno puede tomar o uno lo puede digamos como concepto de variable o columna para un estado básicamente son los valores que puede tomar un atributo por ejemplo estado civil puede tener valores de casado soltero divorciado etcétera entonces ya tenemos dos conceptos atributo y estado columna y valores y también tenemos el concepto de casos básicamente un caso es un objeto de estudio un individuo de estudio los casos describen el problema de analizar uno lo puede ver como una como una fila de la tabla de hechos para los que están familiarizados con con conceptos de variable datos y como les dije uno lo puede ver como el objeto de estudio de análisis vamos a analizar clientes vamos a analizar productos vamos a analizar llamadas telefónicas cuál es el objeto de estudio otra parte importante es el concepto de llave una llave uno lo puede interpretar como un elemento que identifica usualmente digamos de manera única a un caso por ejemplo un parmi aquí en una tabla de datos después están los conceptos de input y outputs los input y outputs básicamente son clasificaciones de atributos uno en dnx uno puede digamos agrupar los atributos ya sean atributos de entrada y o salida en un atributo pueden ser ambos ok en este caso cada algoritmo de era mining lo que hace es tomar un conjunto de atributos para aprender para crear el modelo y retorna otro set de atributos como salida básicamente la predicción obviamente esos atributos digamos tanto los de input como de output van a ser utilizados en la fase de aprendizaje y también la parte del test entonces si vemos el ejemplo que hemos venido trabajando y ya están un poquito más familiarizados eso que está ahí en rojo ¿verdad? esa fila que está seleccionada básicamente es un caso ¿verdad? es un individuo es un objeto de estudio que está formado de básicamente muchos atributos por ejemplo atributos como estado civil educación nivel educativo la llave es un tipo de atributo ¿verdad? si compro una bicicleta esos atributos algunos van a ser por ejemplo inputs o outputs para los modelos posiblemente comprar bicicleta va a ser un atributo de output un atributo a predecir como mi variable es criminal y mis atributos de input o de entrada como el género nivel de ingreso etc ¿ok? todos los atributos por ejemplo el nivel educativo tiene varios estados como qué sé yo en este caso high school o sea colegio bachiller etc ok entonces esos son los estados de ese atributo ¿de acuerdo? entonces los conceptos tienen que tenerlos claros de casos atributos estados inputs y outputs ok ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle y vamos a ver qué es una estructura de minería y qué es un modelo de minería todo esto lo vamos a ver hoy en la herramienta para utilizar un poquito los conceptos ok pues cuando estamos hablando de un mining structure o una minería de datos perdón una estructura de minería de datos básicamente estamos hablando de una estructura que permite definir todos los atributos que van a estar disponibles y bueno atributos y sus estados que van a estar disponibles para los modelos de minería de datos ok pues una estructura básicamente es como un cascarón que define qué está disponible para ser usado posteriormente ok técnicamente ahora vamos a ver que también en una estructura uno tiene que explicar más cosillas como la fuente de datos que va a alimentar a los modelos ¿verdad? pero eso sería como adicional pero lo más crítico es el elemento digamos de atributos columnas para que sea más claro que van a estar disponibles para poder ser utilizados posteriormente por los modelos pues en esta parte de la estructura uno básicamente lista todo lo que está disponible los atributos disponibles ¿verdad? los tipos de datos es importante para poder saber qué se puede qué se puede hacer ¿verdad? con esos atributos si la realidad por ejemplo es continua o es discreta para poder aplicar unos modelos ahora bien que es un modelo entonces como les dije la estructura de minería de datos es un contenedor es un cascarón un descriptor ¿verdad? a diferencia de eso el modelo de minería ya va a ser digamos el objeto el componente que transforma las filas en casos las filas de la estructura de minería de datos en casos de estudio y realiza el proceso de aprendizaje utilizando un algoritmo específico de minería una estructura puede o se puede soportar digamos diversos modelos de minería pero un modelo de minería en este caso en mi caso de análisis services está asociado a un único algoritmo de minería ahora lo vamos a ver ¿ok? ese modelo de minería si bien se baja en la estructura de minería uno podría definir un subconjunto de atributos para ser utilizados en el en el en el modelo ¿ok? uno define cuáles son inputs y cuáles son outputs en esta parte del modelo adicionalmente hay algoritmo que se pone en un algoritmo de de clustering un algoritmo de regresión uno puede especificar ya los parámetros van a ver que no es flexible y acá ustedes ponen específica por medio de código los parámetros que quieren aplicar a ese modelo ¿ok? entonces el contenido del modelo básicamente va a ser el conjunto de patrones o el conjunto de patrones ya obtenidos una vez que el modelo es procesado ya que los datos son procesados ¿ok? y obviamente estos patrones pueden ser utilizados por ejemplo para predecir una viola específica en uno de los datos ¿ok? adicionalmente al contenido adicionalmente al al conjunto de patrones obtenidos de los datos tiene ciertos estadísticos que van básicamente a describir probabilidades de predicción de los datos ¿ok? ahora vamos a ver un poquito qué es el contenido del modelo y cómo uno lo puede ver entonces como les dije esto lo vamos a ver en la herramienta ¿ok? es importante que vean un poquito aquí el 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 bagaje digamos técnico clórico de esto eso que ven ahí en esta filmina es un pedacito de código de DMX y es un pedacito del código de DMX para poder crear estructuras de minería de datos ¿ok? entonces es la sintaxis que dice create mining structure y eso que está aquí en paréntesis cuadrados eso que está aquí en paréntesis cuadrados que después nos vamos a ver con el cursor es el nombre de la estructura de minería y yo la voy a dar esto es abierto entonces pueden poner el nombre que quieren y esto viene digamos la estructura que da 11 paréntesis de redondos la lista digamos de atributos que va a tener esa esa estructura de minería ¿ok? acá están todos los atributos y son varias cosas muy importantes uno el nombre como tal ¿verdad? del atributo y después un tipo de dato de ese atributo en este caso los tipos son básicamente si son números como long o si son cadenas de caracteres en este caso de text y esto viene una parte muy importante es el contenido de la variable ¿ok? eso que estoy señalando acá el contenido de la variable es muy importante y básicamente hay tres principales una es para determinar si ese atributo es una llave ¿verdad? de tal manera que este atributo va a ser el que me va a identificar de forma única al caso perdón al caso el caso son básicamente todo este conjunto de productos y cada uno de estos cada uno de estos variables hay que definir si es una variable discreta ¿ok? recuerden que era una variable discreta o si es una variable continua ¿ok? si es una variable continua es importante porque algunos métodos solo funcionan con variables discretas o continuas ¿verdad? entonces esta parte es crítica para poder utilizar unos modelos ¿ok? acá están todos los tipos y los tipos de contenidos por ejemplo los tipos ya les dije por ejemplo de números ¿ok? en este caso están enteros y importantes si es un texto si es una fecha si es un valor de verdad true false verdad o falso si es un objeto de tabla no voy a detallar en esto hay un objeto que se llama tabla y el tipo de contenido uno puede tener por ejemplo si es una llave si es un elemento discreto si es continuo esta parte es importante si es discretizable no sé si se ha probado esto en español no pero si es discretizable es decir yo tengo una llave continua pero la quiero discretizar o sea quiero crear algunas categorías ok infinitas de esa llave continua esta parte es importante y también si la llave de si ese atributo funciona como llave de tiempo de secuencia estas son llaves específicas para la parte de de time series o de sequence clustering de micro pues no lo vamos a ver en el tacho ok esos son los tipos de datos bueno esto es lo que ya les mencioné la parte de de uno puede especificar una variable continua para ser usada como discreta en el modelo por default son cinco cinco rangos cinco buckets ok hay ciertos parámetros que uno puede cambiar en este caso de cómo discretizar una variable uno puede definir por ejemplo que sean rangos de la misma cantidad de valores es decir esta primera opción uno puede definir que sea un algoritmo de clúster de clustering que determine los los rangos como tal o la la versión default básicamente que me usa áreas iguales y si no puede ser posible utilizar clúster ok son las opciones que uno puede jugar un poquito para discretizar una variable esto en el caso digamos que uno no haya hecho una una un proceso de transformación a priori de los datos que es recomendable ¿verdad? sino que simplemente no tiene una variable continua en el set de datos y le deja le deja la lógica a la en este caso a la herramienta para que haga los rangos por sí mismo no solamente uno solamente uno hace los rangos a priori ¿verdad? en función del conocimiento experto y del negocio como tal pero bueno también es la opción ok acá está simplemente un ejemplo digamos de cómo utilizar la opción para discretizar en este caso aquí están los parámetros de cómo se especifican los parámetros en este caso estoy especificando tres rangos de bucket del mismo tamaño ok en este caso la edad la estoy haciendo discreta ok no sé si alguien tiene alguna consulta ok esa parte de tal sanidad no la voy a detallar pero uno uno podría tener digamos para ponerlo simple uno podría tener estructuras de minería sobre estructuras de minería o bajo de también comunidades pero no lo voy a detallar no lo voy a ver en el curso esa parte de tal sanidad no la voy a ver en detalle ya me estoy interesado como me pueden escribir y lo vamos en detalle ok en empezando DMX van a ver que es realmente muy fácil crear tablas para aprendizaje y test así como en nuevo uno específico digamos el porcentaje si quieres dejar para entrenamiento y test uno lo puede hacer también con DMX en un sencillo y un parámetro que uno especifica sobre la estructura esta parte es importante la parte de acá de que porcentaje uno se deja para entrenamiento o test se hace sobre la estructura de minería ok no se hace sobre el modelo sino sobre la estructura de minería esta parte es importante ok y la selección pues es abratoria de los elementos entonces por ejemplo acá está desde código y como uno especifica el porcentaje o la cantidad presentando ambas opciones uno puede especificar un porcentaje como un número o cantidad de casos ok para dejarlo para para test es para test ok y esta es la sintaxis hay que especificar después de la parte de la primera estructura de minería hay que especificar esto para dejarlo para test ok ¿cómo se crea un modelo? cuando crea un modelo es realmente muy sencillo simplemente uno modifica o altera una estructura de minería esto que estoy señalando y uno especifica que voy a agregar a un modelo de minería ok pero cuando uno asocia un modelo de minería con una estructura hay que especificar cuál algoritmo va a utilizar ok recuerden cada modelo está asociado a un único algoritmo pero uno puede asociar múltiples modelos a una estructura de minería y por ende tener múltiples modelos o una estructura de minería y por ende al final vamos a ver cuando uno los puede comparar ok este ejemplo que está acá es muy sencillo porque simplemente estoy utilizando la estructura tal y como está para el modelo pero uno podría uno podría digamos restringir o limitar la cantidad de atributos input y output para ese modelo y qué quiere hacer con esos atributos por ejemplo si se van a hacer outputs para predecirlos y usarlos o únicamente para predecirlos ok este que se predicta acá es simplemente para utilizar un atributo como entrada de salida y este predicto es únicamente para predecir el elemento no lo utilizo en la parte de entretenimiento ok entonces por ejemplo acá tengo ya un poquito más elaborado un modelo de minería entonces vean que simplemente estoy alterando una estructura de minería estoy agregando un modelo de minería utilizando un algoritmo específico en este caso árbol de decisión y voy a utilizar únicamente estos cuatro elementos esos cuatro atributos que están disponibles en la estructura de minería recuerden que en la estructura de minería está el tipo ¿verdad? el tipo está ahí el tipo y el tipo del contenido los tipos están en la estructura no tienen que especificar los dos modelos lo que sí tienen que especificar en el modelo es que quiero hacer con cada uno de los atributos por default todos son input o sea no se predicen y si yo quiero predecir un elemento entonces tengo que especificar que voy a predecir por ejemplo acá dice predict ¿ok? ¿de acuerdo? ok bueno esto ya los había mencionado todos los algoritmos funcionan con todos los tipos de datos entonces por eso es importante definirlo eso en la estructura por ejemplo Valle su asociación no trabaja con datos continuos entonces de cierta forma tienen que ser discretos ¿ok? uno en un modelo puede poner cosas adicionales un poquito más complejas por ejemplo en estos aquí dos casos o dos ejemplos donde yo estoy creando o asociando un modelo de minería con el algoritmo de árbol de decisión ¿verdad? pero vean aquí hay una opción adicional que dice con el filter básicamente lo que estoy es filtrando o haciendo un subconjunto de los datos disponibles en la estructura de minería pero únicamente estoy tomando aquellos clientes que tengan mayor atraída entonces ese tipo de cosas se pueden hacer cuando uno crea el modelo entonces uno puede poner digamos ciertos filtros de tal manera que la estructura de minería que puede tener un universo de datos uno puede hacer subconjuntos de esos datos y crear el modelo puede hacer una de las cosas más complejas como este tipo acá hay que hacer un punto de SQL eso ya sería SQL para crear el modelo pero simplemente lo que quieren es simplificar es que uno puede hacer cosas más elaboradas como por ejemplo filtrar los datos que voy a utilizar para crear el modelo ¿ok? ok otro paso muy importante es poblar la estructura de datos perdón la estructura de minería de datos con datos valga la redundancia ¿verdad? ya creamos la estructura asociamos un modelo a la estructura y asociamos un algoritmo al modelo pero bueno ¿en dónde ven los datos? los datos tienen que venir de un lado entonces la estructura de minería de datos es la que tiene los datos ¿ok? y entonces uno de cierta forma de alguna forma tiene que llevar los datos de donde estén a esa estructura de minería entonces ahora lo vamos a ver con detalle en el ejemplo no voy a andar mucho acá en esta termina este ejemplo que está acá esto que estoy presentando es una forma de poblar mi estructura de minería de datos con datos que vienen desde un motor relacional esto que está aquí este select que estoy matando acá esto viene de un motor relacional y estoy probando mi estructura de minería de datos recuerden que mi estructura de minería de datos recibe y vive en mi motor de análisis servicios y también que los datos solamente no los tiene ahí ¿verdad? lo tiene en el motor relacional lo tiene en el sur de celeste ¿ok? finalmente para ver digamos cómo está cómo está formada la estructura de minería de datos uno puede uno puede hacer consultas sobre la estructura de minería de datos directamente digamos si viene una sintaxe es muy similar a la estructura de minería de datos pero esto es DMX ¿ok? y una vez una vez que uno ha asociado un modelo de minería con una estructura de minería de datos pues hay que poner un modelo a aprender ¿verdad? para después hacer después hacer digamos proyección hacer test ¿cómo se cómo se cómo se puede entrenar un modelo? es muy sencillo es como una instrucción que está acá esto que estoy marcando el rojo que dice insert input y en este caso este es el modelo no es la estructura sino el modelo con esto uno pone a aprender el modelo y ya ¿ok? porque ya todos los parámetros y demás ya van a estar especificados con instalación ¿ok? y posteriormente ya uno puede ya navegar sobre el modelo y ver el contenido del modelo y puede hacer inclusive predicciones sobre el modelo ¿ok? vamos a ir a la herramienta para para ya aterrizar y ver cómo se hace todo esto que ya les dije ¿ok? vamos a vamos a utilizar un archivo que ya ustedes han venido ya lo conocen que viene desde entonces el primer curso de métodos descriptivos que lo utilizaron para hacer para hacer clustering o segmentación o agrupación y este caso es el el archivo con notas para para 10 estudiantes donde tienen notas de 5 materias matemáticas ciencias con el estudio y física porque ya todos todos están familiarizados con este archivo y nada más voy a ir aquí al final para mostrarles y recuerden que este era este era el resultado por ejemplo de una de una clasificación jerárquica donde uno agrupaba los estudiantes entonces nada más para aquellos eran buenos en matemáticas se asociaban o se seleccionaban ¿verdad? ellos eran buenos en educación física estaban aparte y demás entonces voy a replicar digamos este este ejemplo utilizando la herramienta voy a utilizar un método clustering entonces voy a ir a la herramienta para explicarles todo esto que hemos visto y con eso terminamos la clase de hoy ok entonces ya voy a ir al management studio espero que ya todos hayan instalado satisfactoriamente la herramienta este es el management studio recuerden es donde yo voy a poder verlos puedo interactuar con los objetos de las bases de datos ya sean eso que estoy acá marcando la parte de base de datos de analysis o mi motor relacional de bases de datos ok entonces para el ejemplo voy a empezar mostrándoles el archivo que vamos a utilizar de datos para el ejemplo de estudiantes acá en mi motor relacional yo cargué o importé los datos de estudiantes a mi tabla de datos acá se intento voy a voy a ver los datos si alguien tiene problemas con esta parte de importar datos al exporte ahí me avisan o lo ponen en el foro con gusto y les ayudamos no voy a profundizar hoy es muy simple en la presentación de la clase interior tiene un ejemplo como hacerlo pero bueno entonces lo que quiero mostrarles es que acá en esas bases de datos que se llama promedad tabla de estudiantes ya tengo todos los datos que voy a tirar en el análisis ok esto está en el motor relacional de bases de datos ok los datos promedad si ustedes recuerdan la clase interior hemos creado una base de datos para las para las herramientas de tablas de análisis de tablas en Excel que se llamaba BD Minería ok sobre esta base de datos vamos a crear el modelo de minería de datos para hacer una un clustering sobre estos individuos entonces ¿qué hay que hacer? bueno vamos a vamos a ir por partes lo primero que hay que hacer es crear una estructura de minería de datos ok entonces en en aula virtual van a encontrar todos los scripts de los archivos que vamos a estar utilizando hoy para crear tanto la estructura de minería de datos como el modelo por la estructura de minería etc entonces simplemente voy a tener esos archivos para ir explicándole ok lo primero que hay que hacer es crear una estructura de minería de datos ok entonces la sintaxis es muy simple ok esto tienen que ponerlo siempre esas son palabras reservadas de lenguaje para crear la estructura de minería de datos lo que viene acá es el nombre de la estructura de minería de datos que yo quiero poner déjenme simplemente yo creo que yo por aquí lo tenía hecho entonces déjenme robar esto que yo lo había hecho antes ok pues vean esta base de datos no tiene ninguna estructura de minería de datos ok pues voy a crear una nueva estructura ok entonces tiene el primer atributo que es estudiante es texto y esta es la llave de mis datos después hay cinco atributos que todos son números en este caso flotantes o sea con decimales y en este caso no habrá el tipo continuo entonces vean que esta parte es importante que lo especifique ok pues voy a ejecutar a esto asegúrense de tener la base de datos seleccionada en este caso de minería voy a darle a ejecutar y acá simplemente dice que fue satisfactorio fue terminado ¿no? pues si le pones con esta parte de estructura de minería van a ver que ya está ok ¿de qué sirve ahora? bueno uno podría poblar la estructura de minería de datos o uno podría crear un modelo de minería hagamos el modelo de minería primero ok pues vamos a asociar el modelo de minería entonces vean acá simplemente voy a modificar mi estructura de minería de datos abrigando un modelo de minería de datos en este caso el nombre que le puse fue estudiantes de agrupación con todos estos atributos ok en este caso voy a hacer un clustering ¿verdad? entonces acá no me va a llegar a predecir ¿verdad? entonces voy a simplemente voy a utilizar todos como input y bien acá estoy especificando cuál es el algoritmo de minería de datos disponible en ese cual es el que voy a utilizar en este caso un método de clustering no estoy especificando ningún parámetro eso lo vamos a ver en las siguientes dos clases esta parte es importante with give true porque así es permitir poder navegar el modelo al final si no ponen esto no van a poder hacer fuerza el modelo entonces no sirve mucho entonces hay que ponerlo siempre pues voy a ejecutar esto venga acá en esa parte izquierda donde está el cursor donde dice many models no hay nada voy a ejecutarlo listo entonces yo lo voy a revisar acá y aparece mi modelo de minería ¿ok? ¿qué seguiría ahora? bueno hay que entrenar el modelo bueno sin datos no se puede entrenar el modelo obviamente entonces lo primero que hay que hacer es poblar la estructura de minería de datos ¿ok? pues para poblar la estructura de minería de datos voy a utilizar lo siguiente esto es una forma de hacerlo ¿ok? voy a insertar datos en mi estructura de minería de datos que se llaman estudiantes ¿ok? esta que está acá voy a insertar todos los atributos y los datos los voy a obtener de una tabla que está en la base de datos de los resumos que se llaman estudiantes la cual es la que vimos anteriormente ¿ok? esta es la sintaxis ¿ok? no voy a pillar mucho acá en mi sitio con el puero y demás voy a ejecutar para que vean lo que pasa esto me va a dar un error pues quiero ver lo que pasa lo voy a ejecutar y acá lo que dice es que este usuario sobre el cual yo estoy ejecutando esto no tiene permisos sobre este objeto que se llama por unidad de esto ¿ok? primero que nada este objeto no existe este objeto lo que me va a permitir es de cierta forma ligar este ambiente de análisis con una fuente de datos externa que en este caso es SQLSR ¿ok? ahora ¿cómo hace uno eso? ¿cómo va a hacerlo para ligar el análisis con una base de datos externa en este caso bueno yo les en los scripts en los archivos de la web virtual les tengo un archivito que se llama crear data source ¿ok? que tiene esta que tiene esta forma y les va a permitir hacer eso ¿ok? es una forma de hacer los pollos en una forma más simple nada más tiene que cambiar ciertas cosas uno acá donde dice name ese es el nombre del data source es un nombre abierto si ustedes pueden poner cualquier cosa entonces voy a ponerle de esa propiedad ¿ok? de esa propiedad y esta parte acá dice connection stream es muy importante este connection stream lo que dice es ¿cuál es el servidor y la base de datos donde yo me voy a conectar? en este caso mi servidor se llama bueno se llama CFAWPC es el nombre de servidor entonces tienen que poner el nombre de ustedes acá donde dice data source tienen que poner el nombre de sus máquinas acá donde dice catálogo inicial tienen que poner el nombre de la base de datos en este caso se llama promiedad y en este caso están utilizando seguridad integrada de Windows no tienen que cambiar nada de eso ¿ok? y van a ejecutar a esto lo seleccionan la ANF5 eh voy a dar un segundo ok esta parte importante de eso es bien acá lo que dice es que esto es de propiedad no existe esto este data source se va a crear recuerden en mi ambiente de análisis de servicios en una base de datos de análisis de servicios en este caso mi base de datos se llama bdminería acá donde dice ver a bsb tienen que poner eso o el nombre que ustedes hayan especificado ok bdminería y le dan otra vez este cinto y le dan un segundo para eliminarlo ok voy a eliminar esto y yo lo he creado con anterioridad este id no claro que si el id ya fue usado en este caso pues yo lo puedo hacer otro pero no importa si yo tenía una con el id lo seleccionan le dan a ejecutar y listo ok sacan de este de las sources va a aparecer promedio ok eh promedio si ustedes si se le dan clic durante el derecho properties van a poder ver el detalle de la conexión acá dice connection stream acá ustedes pueden asegurarse de que esta conexión sea correcta donde están los tres puntos hace clic ahí y acá dice test connection hace clic para ver si todo está bien aquí se los pueden cambiar el nombre del servidor el nombre de datos el tipo de publicación etc ok un pasito extra para poder utilizarlo eh bueno un segundo un segundo y un segundo nada más un segundo un segundo esto si yo ya había hecho paso anterior anteriormente entonces me va a servir el manívar elador que quiero para para esta un segundo para ver en esto que en esto lo mismo ok entonces ya creé mi verasource me va a permitir poder extraer datos de fuentes externas ok voy a cerrarme esto y lo que sigue es popular mi estructura de librería de datos ok esto lo tenemos acá si ustedes tienen otra tabla pues simplemente aquí ponen la tabla de datos y si fueran otros campos acá ponen todos los campos ok voy a dejar ejecutar a esto para que vean que pasa ok acá lo que me dice bueno me dice varias cosas que promedias de ese no existe evidentemente este dirasol no existe porque ya le pusimos ds promedad ok entonces esto se llama ds promedad ese sería el dirasol es el objeto que me va a permitir extraer datos de fuentes externas voy a ejecutarlo nuevo y le doy al mismo error y este error lo que dice es que el SQL el el Annaly Services no puede conectarse a esta base de datos externa no tiene permiso eso es lo que dice acá ok pues acá lo que dice es que este usuario yo espero que haya el mismo error no tiene permiso sobre la base de datos relacionados ¿por qué esto es así? bueno resulta que esto es un servicio que se ejecuta en el sistema ¿verdad? entonces realmente cuando uno ejecuta esta acción de datos externos el servicio que ejecuta el servidor es el que extrae datos desde las fuentes externas es un poco técnico pero hay que resolverlo la cosa es que hay que darle permiso a este usuario entonces se copian esto que está acá es el nombre del usuario por el que cuando se ejecuta el servidor de análisis de servicios y en la base de datos relacional en la base de datos relacional hay que darle esos permisos ok entonces acá dice security van a crear un nuevo login ok y van a van a van a van a darles van a darles permiso a este usuario ok para que acceda a la base de datos por mi data ok a la base de datos de por mi data ok y acá donde dice user mappings tienen que darles que sea sobre lectura ok sobre lectura bueno en el caso que ustedes quieran darle sobre lectura de los usuarios hacen clic ok y aquí se creó ahorita en ese word y ya que se creó el usuario ok entonces ya este usuario tiene permisos sobre la base de datos en este caso promenio ese usuario es el que ejecuta el login 6 ok entonces voy a regresar acá la parte de popular de la estructura de la minera de datos voy a darle a ejecutar y ya haría funcionar listo entonces ya la estructura de la minera de datos tiene todos los datos de la tabla de estudiantes ok para navegar la estructura eso no te quiere imposible me importa ya está pobrada la estructura de la minera entonces si ya tengo pobrada la estructura de la minera de datos lo que sigue es entrenar el modelo ok pues vamos a entrenar el modelo entonces después hay que para entrenar el modelo es súper sencillo es simplemente ejecutar esta instrucción o cláusula en set int y el nombre del modelo ok el nombre del modelo recuerden que el modelo se llama así estudiante de agrupación ok que es un modelo que utiliza un algoritmo de clustering ok igual ejecutar a esto y listo ya se entrenó el modelo ok entonces ya ya hicimos ya creamos la estructura la poblamos asociamos un modelo con la estructura ya informamos el modelo y lo que sigue es simplemente ver el resultado del modelo ahora bien para ver el resultado del modelo uno puede verlo por medio de de mx ok por medio de código lo puede hacer de forma visual esto lo vamos a ver de forma visual pero por ejemplo si uno quiere ver el contenido del modelo esta es la sintaxis ok para ver el contenido del modelo ok lo voy a ejecutar y acá está todo el contenido del modelo no voy a pillar mucho acá pero acá uno va a poder ver los clusters de ese modelo que encontró cinco ok y cuáles son los individuos que pertenecen a ese cluster por ejemplo con esta sintaxis pero con esta instrucción no puedo ver específicamente todos los individuos que pertenecen al nuevo uno o a la clase o al cluster uno lo voy a ejecutar y por ejemplo acá está Lucía y María si regresamos a la presentación esto debería ser igual donde está la presentación jerárquica Lucía y María ven entonces ese es el mismo resultado directamente lo esperaba en este ejemplo es muy sencillo la clandestación debería ser la misma ¿verdad? Lucía y María estos eran buenos yo creo que eran yo no puedo entender eran buenos estos parece que hay educación física y por medio de los demás parece que eran muy buenos en matemáticas ¿sí? ¿ok? ustedes pueden verlo así ¿verdad? pueden ver todos los modelos pero en todos los nuevos por ejemplo el nuevo 4 el nuevo 5 ¿ok? aquí está Carlos y Andrés aquí están Carlos y Andrés ¿verdad? etc ustedes también pueden verlo visualmente ¿verdad? pueden navegar el modelo acá donde dice el browse al modelo pueden verlo de esta forma ¿ok? entonces vean que el modelo yo no especificé ningún parámetro de cuántos grupos cuál algoritmo específico utilizar el clustering esto lo hago en la otra clase simplemente le dije clustering ¿ok? pues por defecto esos cinco grupos utilizó por defecto cierto método vamos a ver en la siguiente clase vamos a ver cuáles son los parámetros para clustering y cuáles son los algoritmos específicos que se utiliza en el algoritmo Microsoft de clustering como un k-means por ejemplo etcétera y vamos a ver en detalle estos gráficos vamos a ver en detalle de la otra semana pero ya quería con eso ya quería mostrarles y simplificarles cómo crear un modelo en su crème de datos y principalmente enseñarles esos conceptos ¿verdad? que son fundamentales cuando uno ya está creando los modelos en este caso de este clustering toda esta parte de todas estas opciones las vamos a ver en detalle en la otra clase pero por ejemplo acá pueden ver los clústeres ¿verdad? acá están cinco clústeres entonces pueden especificar digamos cuáles son los clústeres que están más influenciados por el tipo de educación física acá está el clúster número 2 si hacen clic derecho y dicen en Google y pueden ver por ejemplo cuáles son esos estudiantes Ana y José eran los que eran buenos en bueno aquí pueden poner los que son muy altos es el clúster 3 por ejemplo acá bueno acá especifican la variable y el valor de la variable por ejemplo acá el clúster 2 es el que están Ana y José creo que eran los buenos en matemáticas me parece por ejemplo los que son los que tienen muy alta educación física por ejemplo es el clúster 3 aquí lo señalo y serían Luis y Soni Luis y Soni matemáticas de nuevo los altos ahí pueden verlos etcétera aquí están los que son los bajos en matemáticas etcétera pueden ver esto es una forma de ver los resultados pueden ver el detalle de todos los de todos los grupos por materia ok toda esa parte en que por ejemplo vamos a un poquito ya la otra clase cuando ya estamos los métodos de clúster pero es una forma de ver los resultados adicionalmente y no únicamente a partir de colectivo y algo como nuevo eso es lo que quería enseñarles hoy y como en la parte de estructuras en modelos de minería de datos representando el análisis de servicios para que vean todo lo que hay por debajo de esto todos los conceptos de atributos input output estados y los casos cómo se crean y asocian modelos de minería con una estructura de minería de datos y cómo se especifican algunos parámetros de acuerdo y cómo pueden navegarlos directamente desde el herramienta y esto es más flexible que desde Excel pero vamos a ver ya más flexible en las próximas clases vamos a ver ya un poquito cómo hacer todo esto cómo hacer todo esto que vimos hoy de un ambiente un poquito más visual y especificando los parámetros y viendo y entendiendo estos gráficos digamos de resultados para interpretar los resultados valga abundancia y eso quería mostrarles un poquito hoy no sé si alguien tiene alguna consulta de lo que vemos hoy o la base anterior también acá está la tarea número 2 hoy en que está en 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 la tarea virtual virtual la idea es que terminen esta lo que estaba pendiente de de las redes de tablas por medio de Excel haciendo un poquito de análisis de escenarios y lo que vimos hoy de scorecards y de venta cruzada y que a partir de los datos que ustedes especificaron en la tarea número 1 esos datos propios que están acá ahora los datos propios se dan en estos análisis la parte 1 de la tarea la parte 2 de la tarea es replicar lo que hicimos hoy con DMX básicamente es replicarlo con una pequeña diferencia y se tiene que agregar un parámetro cuando crean el modelo perdón la estructura de minería el modelo si el modelo de minería de datos el modelo de minería de datos de costering que agreguen un parámetro para que únicamente hagan todos grupos ok pues tienen que ver cómo hacer eso de cómo crear tres grupos y repetir los mismos pasos ok todos los datos están en la virtual de la tabla de estudiantes y todos los archivos para crear la estructura y demás y como parte 3 la idea también crean otro set de datos pero para que hagan el proceso de MX ustedes manualmente esta parte 3 es únicamente preparando el dato no tienen que crear todo el modelo y el código de MX simplemente es preparar los datos ok esa sería la tarea número 2 para que termine la parte de la tabla y que y que se y que se empiecen y vamos a entregar un poquito con esa parte de MX y entiendan los conceptos y los ponen en práctica los conceptos de estructura de minería de datos y modelo de minería de datos de acuerdo esa sería la tarea número 2 que está para la producción de minería no sé si alguien tiene alguna consulta a mí nos acompañan Alain Alexis Chris Juan Ricardo Roberto no sé si ustedes tienen alguna consulta comentario si no hay consultas pues igual de nuevo como siempre recuerden pues ahí está el foro y no deben poner todas sus inquietudes ahí y como siempre a veces son muy útiles también para otros compañeros que tienen las mismas dudas si alguien tiene alguna consulta de la tarea número 1 entonces por favor lo mencionen de una vez gracias gracias por lo que y pues si no pues entonces nos estamos viendo la próxima semana y vamos a ver ya esto que vimos hoy pero vamos a ver directamente otra herramienta que es más visual mucho más amigable y pues no tienen que preocuparse por eso por eso DMX pero ya van a tener los conceptos claros entonces va a ser más fácil ¿de acuerdo? entonces si no hay si no hay dudas comentarios pues eso sería todo por hoy muchas gracias que la pasen bien y nos estaremos viendo pues la próxima la próxima semana ¿de acuerdo? que la pasen bien buenas noches gracias gracias